y director del programa de los AmeriCorps en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Y hoy voy a ser el conductor de esta entrevista. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordaros que si tenéis alguna pregunta, por supuesto queremos oírla, así que escribidla en el chat y se lo preguntaremos a nuestra experta. Así que sin más, hoy tenemos con nosotros a la gran Gabriela Hogg. Ella es la manager de la colección de ideología aquí en el Museo de Ciencias Naturales. Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias por tenerme hoy aquí, Hugo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Así que esto va a ser como una especie de experimento que todos vamos a aprender hoy. Y antes de comenzar, he mencionado que eres la manager de la colección de ideología en el Museo. Y para aquellos que no lo sepan, ¿puedes explicarnos qué es ideología y en qué consiste tu posición? Oh, definitivamente. Ideología es el estudio de peces y mi trabajo en sí es conservar una colección bien grande de peces que tenemos en el museo, más de, bueno, miles. Y es de conservarlos y obtener toda la información que tienen los ejemplares y toda la información que viene con los datos que están con ellos. y poner todo eso en una base de datos para que el mundo sepa que los tenemos y los pueda usar para o diferentes preguntas que tienen o para conservar las especies o para estudios o para el público. Entonces, ese es en la totalidad, ese es mi trabajo. Pero hay, como en todo trabajo, hay cosas que hago diferentes todos los días, ¿verdad? Pero mirándolo más de para afuera, ese es mi trabajo. Perfecto. O sea, ¿puedes ponernos un poquito de esa situación? ¿Dónde naciste, por ejemplo? Nací en San José, Costa Rica, y vivía ahí, bueno, nos mudamos bastante cuando era joven. Mis padres fueron misioneros, entonces estuvimos en diferentes países. Pero cuando tenía nueve años, lo invitaron a mi papá a empezar el primer programa hispano en un seminario teólogo en Wheaton, Illinois. Entonces, nos mudamos de Costa Rica ahí. Y para serte honesta, fue de veras un culture shock. Porque era tan diferente. Y no solo del español al inglés, pero todo había cambiado porque yo estaba bien acostumbrada de jugar afuera y recoger diferentes cosas y pasarme todo el tiempo en un clima tropical, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras estoy en Wheaton, Illinois, que no es tropical. Y de buenas a primeras empieza el frío. Y tuvimos un, el primer invierno fue tremendo. Muchísimo frío y muchísima nieve que yo nunca había visto nieve. Así que eso fue muy interesante. Pero de ahí, desde los nueve años, pasé el resto de mi vida y después me mudé a Carolina del Norte cuando terminé mi maestría. Y empecé un trabajo. Me mudé de veras para el trabajo. Y en tu infancia, ya has mencionado que tu padre era teólogo. ¿Cómo fuiste introducida a la ciencia? O sea, ¿cómo surgió tu amor por la ciencia? Y en este caso, por los peces. Sí. Bueno, eso es algo que yo lo he pensado mucho porque tengo tanto agradecimiento a mis padres. A los dos, a mi mamá y a mi papá, les encanta la naturaleza. Y nos mudamos bastante. Como dije, no teníamos un montón de dinero, pero teníamos todo lo suficiente, ¿verdad? Entonces, ellos siempre querían tomar diferentes vacaciones o lo que hacíamos con la familia era todo afuera. A mi padre le encanta la playa, le encanta la playa. A mi madre le gusta, pero a mi padre le encanta. Entonces, siempre íbamos a la playa. Tratábamos de llegar como podíamos. Y pasando tanto tiempo nadando y mirando lo que estaba alrededor de nosotros. Y ellos siempre paraban para mirar. Mira esta flor o mira esta mariposa o mira este pez que está por aquí. Entonces, nos dieron esa vista a todo lo que estaba alrededor de nosotros. A mí, yo tengo una hermana y un hermano, a los tres de nosotros. Y a mí me encantaba, y yo siempre pensaba, me encantaría tener un trabajo trabajando con peces, pero no creía que había trabajos así. Pensaba que era algo que iba a hacer en las vacaciones, como lo hacíamos con mami y papi, o, you know, al lado de otra cosa que tenía que hacer por 40 o más horas a la semana, ¿verdad? No era algo que podía hacer como un trabajo. Entonces, me recuerdo muy bien que cuando yo estaba en la secundaria, fuimos a Cancún. Y de ahí fuimos a una isla que se llama Cozumel, que está ahí cerquita de Cancún. Y fuimos a bucear con mi papá. Y era un brazo de mar, un área preciosa ahí, donde han filmado bastantes películas en esa área, porque es tan preciosa. Y entramos, y era como estar en un tanque, en un negocio de peces. Y fue un momento tan hermoso para mí. En ese momento yo dije, esto es lo que me encanta. Esto quiero estudiar. Esto quiero saber. Había peces que estaban construyendo nidos para poner los huevos. Había de todo. De todo un poco estaba en ese momento. Invertebrados, peces, de todo. Y entonces yo dije, esto tengo que estudiar. De una forma u otra tengo que hacer algo. Pero en ese momento igual no sabía cómo. Entonces yo me recuerdo cuando, me recuerdo que mi papá y yo nos quemamos completamente las espaldas. ¿Por qué nos quedamos tanto tiempo en el agua? Y mi mamá estaba toda nerviosa. Salimos del agua y ella estaba toda nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Y le empezamos a contar. Entonces yo dije, ok, vamos, quiero volver. Entonces fuimos los tres. Y me recuerdo contándole a mami y papi en ese viaje. Y les estaba diciendo que quiero hacer algo con eso, pero no sé cómo. A ver cómo se abren las puertas, ¿verdad? Mientras sigo mis estudios. Y ese fue el momento que yo creo que de veras, me encantaba la naturaleza hasta este momento, pero ese momento fue cuando de veras empecé a tener una pasión para la naturaleza. Y de ahí seguí. ¿Y cómo descubriste? O sea, porque en aquel momento no sabías qué hacer. Así que, ¿cómo solucionaste eso? O sea, ¿cómo descubriste el camino que debías seguir? Bueno. Para estudiar ideología. Eso es una buena historia también. Así que, si hablo demasiado, decime. Pero yo, me dieron una beca para ir a la escuela de la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana. Y decidí entrar en biología. Y cuando entré, todas mis amigas y mis amigos, todo el mundo estaba pre-med, ¿verdad? Iba a ir para medicina. Y yo dije, ¿de veras? ¿Eso es algo que no quiero hacer? Entonces, fui a hablar con el profesor que me estaba ayudando a escoger clases y todo eso, como un advisor, ¿verdad? Fui a hablar con él y tenía todo un plan de cómo le iba a explicar lo que quería hacer, que por qué no quería ser pre-med como el resto de la gente. Entonces, empecé y dije, ok, no quiero ser pre-med. Y él me dijo, ok. Y yo lo miré como que, ¿qué? Pero tengo todo planeado para decirle el por qué y qué quiero hacer. Entonces, él me dice, ¿qué te gusta? Y yo le dije, bueno, de veras me gustan los peces, me gusta la naturaleza. Y había un profesor en la universidad que estaba estudiando peces. Se llama Dr. Larry Page. Y él dijo, ¿por qué no vas y hablas con él y tratas de hacer una investigación con él este semestre? A ver cómo te gusta, ¿verdad? Y yo dije, buena idea. Entonces, cuando entré para mi reunión con Larry, él estaba mirando un mapa de Venezuela. Y yo le dije, oh, soy Gabriela. Y me dice, oh, Larry. Y entonces me dice, yo le dije, ¿qué está haciendo? Y me dice, oh, estoy mirando este mapa de Venezuela, pero no entiendo nada porque no hablo español. Y estoy estudiando estos peces en Venezuela. Y yo le dije, oh, yo hablo español. Y ahí empezó. Y entonces ahí tiene lo que se llama el Natural History Survey, Illinois Natural History Survey, en el campus ahí de la universidad. Y tiene una colección muy buena. Entonces, él me dio la oportunidad de empezar a trabajar en la colección ahí. Y cuando él abrió esa puerta a la colección, fue como abrir una puerta a mi corazón. Porque me encantó trabajar con los ejemplares mientras estaba ahí. Me encantó buscando los datos en libros viejísimos que habían escrito, you know, con, ¿cómo se dice? Caligrafía. Caligrafía. Me encantó ver la caligrafía, buscar todos los datos, tratar de encontrar diferentes cosas, tratar de poner todo en una base de datos digital para que podría ser abierta para el mundo. Eso me encantó. Entonces, empecé a conocer a diferentes personas que tenían el trabajo que yo tengo yo ahora. Y siempre pensé, bueno, tal vez cuando tenga 40, 50 años, puedo aplicar para algo así. Puedo tener suficiente experiencia, ¿verdad? Para algo así. Y bueno, había un trabajo aquí, saqué mi maestría también en la universidad con Larry. Y se abrió un trabajo aquí en Carolina del Norte con el Wildlife Resources Commission. Y ese trabajo era para hacer investigaciones en los parques estatales, 12 de los parques estatales aquí en Carolina del Norte. Del Norte, investigaciones acuáticas. Y para mí eso fue tremendo porque me mudé aquí no conociendo a nadie y vi las partes más hermosas del estado primero. Yo podía llegar a todos los parques, pero no podía encontrar dónde ir a comprar leche, ¿verdad? Pero podía llegar a todos los parques. Y me encantó porque vi lo más hermoso. Y cuando estaba en ese trabajo, se abrió este trabajo. Y yo dije, bueno, voy a aplicar a ver qué pasa. Solo me dicen no. Y de buenas a primeras me ofrecieron el trabajo. Y aquí estoy. Y para mí fue tremendo empezar en ese trabajo. Yo pensaba que era bien joven para tener el trabajo. Y poder hacer lo que de veras yo había pensado era, digamos, llegar a la etapa de esa montaña, ¿verdad? En mi carrera. Y me ha encantado. Me ha encantado este trabajo. Y me sigue encantando. Y puedo decir personalmente que se nota. Estamos súper contentos de... Siempre que me dicen, tienes que trabajar con Gabriela, se me pone una sonrisa de la cara. Porque ya sabes que me encanta trabajar contigo. O sea, que es un placer. Tenemos una pregunta en el chat de Raquel. Por suerte cada día existen más mujeres dedicadas a la ciencia. Pero no siempre ha sido así. Y ella quiere saber si has tenido alguna dificultad por ser una mujer en un mundo que normalmente es más masculino. Es una muy buena pregunta. Y te digo, Raquel, que cuando empecé ni me di cuenta de eso. Porque de veras trabajando con mi profesor que me ayudó tanto, Larry. Y él nunca hizo esas diferencias. Nunca dijo, oh, porque sos mujer solo puedes hacer esto. O porque él es hombre solo puede hacer esto. Entonces yo estaba en un grupo muy colaborativo. Fue una maestría y unos dos años tremendos que pasé. Pasé más de eso con él porque estuve también con él cuando sacaba mi bachillerato. Pero esos dos años de mi maestría fueron tremendos. Pero la historia que tengo es que cuando empecé con el Wildlife Resources Commission, habían como 100 personas trabajando. En ese entonces, ahora hay muchos más. Pero en ese entonces había como 100. Y solo éramos tres mujeres. Y yo no me había dado cuenta de esto hasta que fui a recoger todas las cosas que te dan cuando empezó su trabajo nuevo así, ¿verdad? Me dieron un camión, lo fui a recoger. Y entonces me dijeron, tiene que ir a este lugar y tiene que recoger sus pantalones y su camisa. Todo lo que le van a dar. Las cosas oficiales cuando uno va a una reunión o algo así para ese trabajo, ¿verdad? Entonces yo voy y estoy hablando con el señor que estaba trabajando ahí. Y de buenas a primeras me da algo. Y yo lo miro y yo pensaba, you know, ¿qué es esto? Y él me dice, es una corbata. Y yo le dije, ¿para qué? Y él me dijo, tiene que usar una corbata. Entonces yo le dije, pero ni sé cómo atarla. Entonces él me la ató y me la arregló para que me la pudiera bajar y subir. Y me di cuenta que todo el uniforme que me habían dado era todo para hombre. Era camisa para hombre, pantalones para hombre, la corbata, todo. Hasta los zapatos en cierto sentido. Era más para hombre porque no tenía mi tamaño. Y ahí de veras me di cuenta. Wow. Hay muchísimos más hombres. Y fue interesante empezar en ese trabajo. Fue buenísimo tener ese trabajo justo después de salir de mi maestría. Porque el proyecto era mi proyecto y yo estaba trabajando con otra persona. Entonces ella y yo trabajamos por todo el estado. Pero cuando teníamos que ir a reuniones o algo así, de buenas a primeras me daba cuenta que soy mujer y me tratan un poquito diferente, ¿verdad? Tengo que enseñarles todo el tiempo que sí puedo, que sí he visto esto, o sí lo sé, o que aquí está el dato que mantiene mi razonamiento para esto. Siempre era, you know, enseñándoles, sí, soy mujer, pero sí puedo. Y estamos haciendo este proyecto. Y me di cuenta que eso es lo que hay que hacer. Y también cuando yendo a conferencias o dando charlas, cualquier cosa, todavía a veces pienso, qué pena. Tengo que enseñarles que sí puedo porque soy mujer, ¿verdad? Y ya no soy joven. En el corazón soy bien joven. Pero no, he estado en esta posición bastantes años, ya más de 20 años, ¿verdad? Entonces sé lo que estoy haciendo de vez en cuando. A veces no, pero casi todo el tiempo sé lo que estoy haciendo. Cuando viene a la colección o a conservar los ejemplares o cosas así. O también a los peces de Carolina del Norte o del sureste, ¿verdad? Entonces es interesante tener que hacer eso todo el tiempo. Y yo creo que ha cambiado. En los años que he estado, yo veo muchísimas más mujeres en ideología. Pero todavía necesitamos cambiar la mentalidad, ¿verdad? La pena es que veo mujeres, pero no veo muchas latinas. Ni de muchos otros colores no se ven. Entonces eso es algo que para mí, para mi corazón, que quiero cambiar. Entonces por eso yo estoy haciendo cosas como esta. Hablando con estudiantes. Ayudándolos a decir, sí, puedes tener un trabajo en esto. Puedes hacerlo. No dejes que nada ni nadie te define. Perseguí tu pasión. Eso es súper importante. Tenemos un comentario de Sandra que dice, es fantástico ver cómo de un choque cultural inicial se llega a ese nivel de vocación, entusiasmo y enriquecimiento personal y científico. Enhorabuena. Y tenemos una pregunta de John que dice, ¿cuál es tu tipo favorito de pez? Ay, eso es muy difícil. No sé, pero es una pregunta que todo el mundo tiene en mente. Todo el mundo pregunta. Bueno, si estamos hablando de agua dulce o agua fresca, que no tiene sal, ¿verdad? A mí me encanta un pez que se llama, no sé cómo se dice en inglés, es un swamp fish. El nombre es Cologaster cornuta. Y es como el primo de los peces que viven, que son subterráneos, ¿verdad? Que no necesitan tener ojos en sí, que los ojos son muy pequeños. Entonces, los ojos de este pez son bien pequeños. Vive en una área aquí en Carolina del Norte que es muy preciosa. En la área de, ¿cómo se llama? The Black Water. La agua negra, ¿verdad? Lumber River, Black River. Esos ríos que están más al sureste de nuestro estado. Que esa área siempre me ha encantado. Y todavía hay muchas cosas que no necesariamente sabemos sobre este pez. Digamos, no se sabe exactamente cómo tienen hijos, cómo tienen, cómo, dónde ponen los huevos, qué hacen, no se sabe exactamente. Entonces, eso todavía, me encanta que todavía hay cosas que tenemos que aprender sobre este pez. También otra cosa es que tiene como un color morado y ese es mi color favorito. Eso es de, eso es de, sí, eso es de agua dulce. ¿Y de agua salada? Ay, de agua salada. Eso es difícil. Yo creo que el que está en la foto que te mandé. ¿El pez sierra? El pez sierra. Sí, yo creo que sí. Por ciertas razones, porque es tan raro, y los que tenemos, oh, oh, más, sí, esa foto, me encanta esa foto porque primero se ve la colección en la parte de atrás. Esa es solo una, una, una isla de, una, una, ¿cómo se dice? Isle de la colección. Un pasillo. Un pasillo, gracias. Un pasillo de la colección y ahí esa es la parte del frente del pez que tenemos, es la más grande que tenemos. y esta es la especie que es el pez sierra común, así se dice. Es pesadísimo y la historia de este ejemplar es muy interesante porque hay un museo en la costa que le habíamos prestado este ejemplar para que lo, lo pusieron en la pared y de buenas a primeras decidieron cambiar lo que tenían. Entonces me llamaron y eso fue hace años que se lo prestamos y me llamaron y me dijeron, oh, tenemos esto, lo quieren otra vez y yo dije, sí, por supuesto, lo quiero en la colección. y justo después de que me llamaron y tengo otros también, así secos, justo que me llamaron ellos para decirme si lo quería tener otra vez, unos investigadores me llamaron porque querían sacar pedazos de esa parte del esqueleto para tratar de sacar ADN, y yo dije, wow, ¿cómo van a hacer esto con algo? Ese, ese, ese ejemplar no se sabe exactamente cuándo lo colectaron, cuándo lo agarraron, pero lo donaron en 1980, pero tengo otros que son muchísimo más viejos y no se sabe y algunos que ni se saben cuándo los, los agarraron y vinieron y sacaron pedacitos de la parte de abajo del ejemplar y pudieron sacar buena ADN, ADN, ay, Dios mío, ADN, pudieron sacar bueno ADN de esos ejemplares, así que los ejemplares siguen dando partes de sus historias, ¿verdad? y así que por eso yo creo que que me gusta ese, sí. Genial, tenemos una pregunta de Emilia, ¿cuál es la especie más extraña o más enigmática que hayas estudiado? Ay, más extraña, son preguntas complicadas, ¿eh? Es complicada, yo no sé si más extraña, pero una especie que pensábamos que ya no estaba en nuestro estado que es, se llama Bridal Shiner, es un, es, es chiquitito, es un minnow, bien chiquitito, y nos pidieron a mí y a un colega que fuéramos y miráramos si lo podíamos encontrar, porque su distribución natural es Virginia y partes más al norte y un poco de Carolina del Norte, ¿verdad? Pero no, no se había encontrado en nuestro estado y fuimos a buscarlo y este pez le encantan los ríos pequeños que están más sucios, desafortunadamente. Cuando uno mira y dice, ahí no quiero entrar, ahí está. Entonces, yo creo que esa es una de las razones porque no lo había encontrado antes, desafortunadamente, porque es muy difícil de encontrar y pones sus huevos en una vegetación que flota y también es muy difícil de encontrar en la vegetación porque se crece muy grande, entonces viven adentro de la vegetación y casi hay que agarrar toda la vegetación y sacar poco a poco a poco para tratar de encontrarlo. También es muy difícil de encontrar y nosotros pudimos encontrarlo y también hacer otras investigaciones y encontrarlo en diferentes lugares en Virginia y mientras nosotros lo estábamos encontrando hablamos con personas que trabajan en el Wildlife Resources Commission aquí en Carolina del Norte y le dijimos, aquí es donde lo estamos encontrando, ríos así, áreas así que tienen esto con estas diferentes características. Entonces, ellos empezaron a buscarlo y lo encontraron otra vez en Carolina del Norte. Así que eso fue buenísimo porque fue un trabajo bien, bien duro. Yo creo que nunca he trabajado tan duro para encontrar un pez o una especie de pez, pero fue increíble que al final lo encontramos en Virginia en bastantes diferentes lugares y también en Carolina del Norte otra vez. uno de los peces más famosos por películas y libros y Sandra quiere saber cuál es tu opinión sobre él y casualmente si no recuerdo mal nadó en nuestras aguas miles de años ¿cuál es tu opinión sobre el megalodón? Está bueno que no lo tenemos que encontrar ahora. Sería fácil, ¿qué? No sé, no entiendo la pregunta en cuál es mi opinión. Increíble pez. Yo creo que sería más, o sea, porque estábamos hablando de los peces que te gustan o que no. ¿Qué opinas sobre el megalodón? Si es un pez que te ha interesado. Es uno de los peces que la gente está más atraída por la, o sea, por lo que te he dicho, por las películas y tal. Ya. ¿Tienes alguna experiencia de haber encontrado fósiles o con tiburones en general? Bueno, no tengo experiencia de encontrar fósiles de él, pero aquí se encuentran definitivamente aquí, afuera de donde está el río Cape Fear se puede encontrar, así que es un lugar muy bueno y me ha mandado bastantes fotos a gente para decir qué es esto, ¿verdad? que a mí me encanta, me encantan esas fotos. Yo creo que en cierto sentido es bueno tener cosas en las películas así para que la gente empiece a pensar en esos diferentes animales. Me encantaría tener otras diferentes películas para que la gente empiece a pensar en animales que no necesariamente lo puedan matar o sean tengan electricidad o lo que sea, pero yo creo que hay que atraer en cierto sentido, así que si eso atrae a alguien y de buenas a primeras ellos empiezan a hacer sus propias investigaciones y empiezan a encontrar otras cosas, buenísimo, ¿verdad? Así que ya, no he tenido mucha oportunidad de trabajar con ellos, pero son increíbles, fueron increíbles. Emilia quiere saber si alguna vez te ha mordido en algún pez o has tenido algún accidente con algún pez. No, pero tengo una historia buena, cuando estaba sacando mi maestría fuimos todo el grupo de estudiantes con mi profesor, fuimos a Venezuela y fuimos por dos semanas para hacer colecciones ahí en Venezuela y todo el tiempo yo, era mi primera vez que yo había ido con ellos, entonces empezaron a decir, vamos a llevar a Gabriela y la vamos a llevar y lo llamaron el Piranha Pit, el Piranha Pit y yo dije, no sé qué están diciendo estos, whatever, yo no sé nada, entonces, de buenas a primeras vamos a un rio, riochuelo bien chiquito y dicen, ok, cuando, cuando entramos en el agua usamos lo que se llama un sein, que es una net que tiene dos palos a los lados y tiene la parte de arriba, tiene cosas arriba para que flote y la parte de abajo tiene como para que lo pese más para abajo, entonces uno, dos personas lo llevan, si es chiquitito lo puede hacer una persona, pero usualmente es más grande, más largo, entonces dos personas lo llevan y lo llevan a la parte de abajo del río, del agua y lo levantan y así se agarran los peces, entonces estábamos entrando en agua y dicen, ok, la vamos a poner en el lado más fondo a Gabriela y yo era la más bajita de todos y yo dije, ok, whatever, entonces estamos andando y yo siento que me están dando como que no mordiendo pero sentí como que me estaban en cierto sitio chocando peces y yo dije, wow, hay bastantes peces aquí adentro, de veras y cuando levantamos la red había, estaba llena de pirana, llena de pirana y yo dije, oh, por eso lo llamaron el pirana y nada me mordió pero a uno de los otros muchachos sí, le mordieron el dedo entonces tuvimos que parar porque entonces había sangre en el agua y no sé qué entonces, pero esa fue mi primera experiencia con pirana aquí en Carolina del Norte estaba trabajando con un pez que se llama Bofen y lo tenía en el net y no me mordió pero me me dio bien duro a la rodilla y me dejó un morete enorme porque estaba tratando de salirse de la red que tenía y me fue me tomó semanas que se me fuera ese morete Daniel tiene una pregunta y es ya hemos visto que ha sido complicado de encontrar especies de peces experiencias ¿existe alguna especie que todavía no has tenido la oportunidad pero te encantaría de encontrar? sí ya definitivamente me encantaría bueno un pez un soft fish un pez cierra sería buenísimo también hay otro pez que es similar pero de agua fresca que se llama paddle fish que tiene la parte de adelante de la nariz es larguísima me encantaría porque tenemos unos chiquititos como así en la colección y llegan a creo que 15 pies entre no perdón entre 12 y 13 pies y me encantaría poder agarrar uno de esos solo para decir que los agarré y lo vi y lo toqué pero y dejarlo ir por supuesto pero me encantaría de veras me encantaría ya y me gustaría ver un poco sobre la colección porque es la manager de la colección ¿cuántas especies diferentes tienes dentro de la colección? tenemos ¿sabes qué? buena pregunta tenemos bueno un tanate en el mundo hay más de 35.000 especies de peces así que no podemos tenerlas todas pero y ahora este tenemos más de 4.000 especies en la colección que es una colección bien comprensiva este a mí hoy esta foto es buena porque enseña cómo mantenemos a los ejemplares los tenemos en alcohol en diferentes tamaños de tarros y cada uno tiene adentro toda la información esa información está adentro con los ejemplares para que no se pierda y así se mantienen y se pueden mantener así por años de los años de los años tarros así tenemos más de mil ciento mil cien ciento mil diez perdón y cada año chequeamos los niveles de alcohol en cada tarro porque hay que chequearlo aunque uno usa lo más nuevo trata de ponerlo todo bien uno nunca sabe lo que va a pasar y digamos en un tarrito pequeño como el más chiquito ahí si de buenas a primeras se empieza a deshidratar puede afectar bastante al ejemplar podrías explicarnos un poco la importancia de estas colecciones sí bueno hay tantas cosas que nos pueden decir estos ejemplares primeramente el museo se fundó para poder encontrar todo lo que estaba ocurriendo lo que estaba viviendo en Carolina del Norte ¿verdad? entonces eso fue de veras la fundación del museo para enseñarle al público esto es lo que está aquí en nuestro estado pero bien rápido se dieron cuenta que los animales no dicen ay no voy a nadar de ese lado porque esa es Carolina del Sur y no voy a irme para allá porque esa es Virginia entonces nuestra colección es más comprensiva para el sureste y esta área es una área muy increíble porque tenemos tantas especies de veces y eso pasa porque somos aquí esta foto es de la colección en sí el cuarto entero y casi todas las cosas que tenemos en la colección están en el alcohol como los tarros que estábamos viendo pero también tengo cosas secas como vimos antes y aquí se ve el tiburón tenemos una colección pequeña de cosas secas pero como estaba diciendo tenemos tantos peces aquí en Carolina del Norte porque para bastantes especies es la distribución de la especie o donde viven es nosotros somos la área más del sur de donde viven y para otras especies somos la área más al norte de donde viven entonces tenemos especies de los dos lados entonces nuestro estado es increíble para la diversidad de las especies de peces y esta colección que tenemos ahora no es solo del sureste tenemos 62 países representados en la colección y bastantes diferentes especies como hablamos antes pero lo que nos dice de veras es la historia de la distribución de estas especies en nuestro estado y en el sureste y podemos agarrando la historia de donde han estado y cuantos están y mirando como han cambiado sobre los diferentes como han cambiado esa distribución y que ha pasado podemos hacer de esas decisiones para la conservación y para manejar las especies en el futuro pero solo se pueden hacer esas solo se pueden solo se puede hacer eso si tenemos buena información del pasado no se puede empezar así vamos a conservar esta especie si no sabíamos a dónde estaba cómo estaba cuántos estaban en qué temporada reproducían qué comían si no podemos saber nada de esas cosas entonces no podemos hacer esas decisiones entonces eso es muy importante para el futuro de la naturaleza hablando de todas las especies que tienes voy a poner tu conocimiento a prueba cuál es la especie más antigua que hay en la colección más más antigua este bueno las especies que van que son más antiguas son de los 1800 y tengo un es la parte de enfrente de un selfish que me lo donaron me lo donaron lo habían encontrado en el ático de la casa del abuelo una familia y me lo donaron así que eso fue una tremenda donación para nosotros o sea que no siempre se puede saber el origen de las especies que tenemos en la colección no eso bueno en este día cuando uno sale digamos cuando yo voy a agarrar algo si necesito algo para un estudio verdad si necesito mantener algo si es una una fotografía o el ejemplar en sí lo que sea tomo bastantes datos digo aquí estoy este día estas son las personas que me ayudaron esta es la localidad con como se dice GPS verdad uso eso para encontrar el lugar y todo eso pero desafortunadamente en los días anteriores a veces no les gustaba escribir tanta información o no tenían el tiempo o lo que fuera entonces tengo cosas que solo dicen Atlántico o cosas que solo dicen Beaufort y o Wake County verdad entonces uno nunca sabe si lo compraron alguien lo donó si lo agarraron en el río aquí cerca del museo uno nunca sabe entonces eso es lo que pasa pero yo creo que en los en los you know en los cincuenta empezaron de veras a tener más énfasis en tomar los datos que se necesitaban los datos entonces tenemos muchísima más información ahora tenemos una pregunta de Elizabeth a a su hijo le encantaría saber si tienes en la colección algún celacanto no desafortunadamente no y me encantaría tener uno pero no no tenemos puedes hablar sobre ellos para la gente que no sabe lo que es un celacanto es es un animal increíble que es prehistórico que se pensaba que ya no se encontraba más y de buenas a primeras estaban pescando y ahí se encontró uno eso es yo ni puedo pensar la historia el que estaba pescando y lo agarró que que era son rarísimos hasta ahora se pueden hay videos de ellos nadando así que si quieren les les digo vayan a google y lo busquen porque es algo bien interesante y hay un libro también escrito sobre la historia de cómo fue que lo encontraron y todo eso y es muy interesante definitivamente lo deberían leer a emilia le encantaría ver más fotos de la colección que no tenemos aquí pero si la gente quiere ver más sobre la colección y aprender más sobre la colección que que deben hacer tienes alguna página web donde ellos lo pueden ver o que recomiendas ya definitivo primero pueden ir a la página web del museo y ahí pueden buscar debajo de ideología y leer más sobre la colección y lo que tenemos y la historia y todo eso y de ahí también pueden ir a a nuestra base de datos que está todo ahí es para todo el mundo y de ahí pueden mirar las diferentes especies que tenemos de dónde las tenemos si digamos quieren buscar algo decir ok quiero saber lo que hay aquí en wake county y mirar y después pueden ponerlo en mapa y mirarlo en mapa pueden hacer todo eso también me pueden mandar a mí me pueden llamar o me pueden mandar un email y yo me gustaría hablarles o mandarles más información de lo que les interesa y mirando ya hacia es el futuro ¿qué recomiendas a todos los estudiantes y a todas las estudiantes que dicen hey como tú quiero ser como Gabriela ¿qué les recomiendas? ok primero a mí como les conté antes me encantaban los peces me di cuenta que tenía pasión para eso y empecé a trabajar con como dije con Larry cuando estaba sacando mi bachillerato pero al hablar también con Larry yo decidí voy a probar otras cosas también para asegurarme que esto es lo que quiero hacer por un trabajo que esto es lo que quiero hacer 40, 50, 60 lo que sea horas a la semana ¿verdad? y que voy a tener esta pasión por 20 años o más que no va a ser algo que me gusta por solo un mes y de buenas a primeras estoy en un trabajo que de veras no me gusta entonces yo fui voluntaria en diferentes lugares fui primero a un hospital para asegurarme que no quería entrar en medicina el primer día ya me di cuenta que no pero me pasé un semestre ahí siendo voluntaria asegurándome que eso es lo que no quería hacer me pasé un verano también haciendo investigaciones con investigaciones con cáncer para asegurarme que no quería hacer investigaciones con algo de medicina me encantó fue muy bueno hacer algo así pero decidí esto es no lo que quiero hacer todo el tiempo y después también le pedí a Larry pasar no solo tiempo con él hablando de cosas pero seguirlo mientras él estaba trabajando y mirar qué de veras era su trabajo todo el día qué hacía por 8 o 9 horas al día porque para mí no es todo trabajar y jugar con los peces ¿verdad? y jugar con los yo digo jugar y trabajar con los ejemplares eso no es todo mi día hay cosas administrativas hay otras cosas que se tienen que hacer ¿verdad? entonces es es saber decir la pasión que yo tengo me va a sostener en esos momentos a donde no estoy jugando a donde no estoy en el mar no estoy en el río no estoy agarrando los peces y poder decir eso así que yo diría probar ser voluntario cuando se abra más la cosa obviamente para ser voluntario internships hasta virtualmente yo diría hacerlas y llamar a gente y hablar con gente y mandarles mensajes y preguntarles ¿por qué le gusta a usted su trabajo? ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿qué cambiaría? porque yo creo que eso es muy importante y yo creo cuando a mí me preguntan ¿qué te gusta y qué no te gusta? yo soy muy honesta porque yo quiero que si alguien quiere tener este trabajo que de veras tenga una pasión para este trabajo y que le guste su trabajo que quiera ir a su trabajo todos los días entonces es muy importante yo creo perseguir en cierto sentido a la gente que tiene lo que queremos tener ¿verdad? digamos si alguien quiere tener mi trabajo a mí me encanta cuando me persiguen con mensajes y preguntas y lo que sea porque un día yo me voy a retirar y quiero que alguien que tome mi trabajo tenga la misma pasión que yo tengo entonces yo quiero dar mis opiniones y quiero ayudar a la próxima generación ¿verdad? para que puedan tener lo que yo tengo esas son mis ideas en lo que se podría hacer ahora sí debo decir que a nivel personal es el trabajar en este museo y trabajar con todos estos profesionales como tú que tienen tantísima pasión por su trabajo hacen tu día a día muchísimo mejor porque siempre es algo que cuando voy a trabajar siempre voy a aprender algo nuevo porque Gabriela viene y me dice mira lo que tengo y me enseña y digo nunca había visto nada parecido y es un placer pues nos estamos quedando sin tiempo así que si tienen más preguntas pueden encontrar nuestro correo electrónico en el chat y de nuevo muchísimas gracias Gabriela como siempre es un placer hablar contigo y sobre todo hoy que es nuestro primer programa y a todos vosotros si queréis más información sobre el museo eventos o los próximos programas por favor visitad naturalsciences.org así que muchas gracias a todos muchas gracias Gabriela y espero veros a todos de nuevo en nuestra próxima charla muchas gracias Hugo por tenerme que pasen muy buena tarde hasta luego adiós gracias a todos Gracias por ver el video.